No digamos nada, ni media palabra, solo disfrutemos de esta noche ya, de esta noche ya, de esta noche ya. No digamos nada, ni media palabra, solo disfrutemos de esta noche ya, vivamos el sueño, de esta noche ya, seamos uno mismo, a la hora de amar. No digamos nada, ni media palabra, solo disfrutemos de esta noche ya, 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 de esta noche ya. Hola, estamos aquí con Balance y bueno, vamos a empezar por presentar a cada uno de ellos. ¿En dónde empezamos? Por allá. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Javier el Nenuco y toco la batería en Balance. ¿Qué tal banda? Un saludo a todos, yo soy Marco y soy la guitarra de Balance. El saludo para todos los que nos están viendo, soy Richard, vocalista de Balance. Ricardo García. Un saludo para todos, yo soy Javier Vázquez en el Bajo y soy el que causa problemas en el Bajo. ¡Ah, no es cierto! Ok, al problemático, vamos a empezar por él. ¿Cómo es que inicia esta vida en Balance? Bueno, empezamos por ahí como por el 2009, octubre, este, Martínez y Richard salen de una banda, casualmente yo también salgo del mismo día. ¿Puedes saber de qué banda? Sí, yo salí de carátula y pasado un tiempecito se sale y lo sacan a Richard y me buscan y empezamos a platicar. Y luego ya ahí empezamos a platicar sobre la banda y dijimos que queremos ser un grupo. Posteriormente, yo creo que unos tres meses, cuatro, encontramos a Marco Tristecillo. ¡Ja, ja! No, no es cierto. Este, bueno, lo invitamos a la banda y también, y desde ahí empezamos y ahora sí que ahí inicia la carrera de Balance. ¿Ya cuántos años tienen con Balance? Tenemos siete años, vamos a cumplir ocho en octubre, ¿no? ¿Once de octubre? Sí, once. Once de octubre. En los siete años, ya casi ocho, ¿qué ha sido lo más difícil que ha tenido que vivir Balance dentro de la escena rock and rollera? Pues son muchas cosas difíciles. Estando en el medio del rock, híjole, pues, hay que ser alguien que aguante la situación. Somos apasionados de la música, somos músicos, aparte de que somos amigos, llevar una buena convivencia ha ayudado a que hayamos aguantado todo este tiempo, pero está difícil lidiar con organizadores, está difícil todo desde tu instrumento y tu equipo para ir, llegar a un evento, pues, ¿cómo llegar, no? Son muchas cuestiones que se llegan a complicar, pero la pasión, el amor por la música, por el rock, la amistad, hace que todo se vuelva un poco más fácil, pero en realidad estar en la música es difícil por todos lados. Yo no pienso así. Sí, bueno, y... Y también, bueno, hay cosas como, pues, la familia, ¿no? Creo que es otro de los puntos, este... Creo que también hay que ingeniárnosla para, para, este... Para no descuidar tanto esa parte y estar dentro de la música con la gente y... El estar dentro de balance, en el núcleo de balance, ¿qué es lo que se ha tenido que perder balance de esta parte, qué dices, de esta parte familiar, ¿no? De esta parte social. ¿Quién me contesta? Bueno, yo en mi caso personal solo me dedico a la música y afortunadamente estoy con mi familia todo de lunes a viernes, ¿no? O sea, cuando ha sido el caso de que festejamos un bautizo de mis hijas o tratamos de hacerlo entre semana, ¿no? O sea, se me ha fallado. Para, pues, para no afectar ese vínculo familiar, ¿no? Y de hecho, pues, nada más les falto sábado y domingo a veces, o domingo, pero todo el tiempo estoy con ellos, no los descuido del todo, ¿no? Ya nos dijo descuidados. Sí, 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 ese es su caso. No, yo les dije que es su caso. El caso de nosotros, no, sí. Yo creo que como ellos tienen otro trabajo, otras actividades, pues se pierden un poco más esa parte familiar. Sí, sí, es difícil, pero bueno, te llena un buen la música y entonces hay que aprovechar los espacios que tenemos para tratar de convivir también con la familia, para que no sea tan... Porque a otros no los conocen, ya, ya no se acuerdan ni uno. A ver, tú, Marco, ¿qué...? En mi personal también ya llevo muchos años y ya se me hizo costumbre no estar aquí los fines de semana. Todas las fiestas familiares y días festivos, en días festivos, pues, normalmente hay evento y todo eso nos lo perdemos. Ya a estas alturas, de repente, ya se hace un poco normal, pero ya cuando llegas a casa y te miran con nosotros, ya últimamente yo en mi caso, pues, me la he llevado más fresa porque de repente ya tengo músico suplente. Pero, este, sí ha sido difícil esa parte. Y vamos a esto, las esposas, las mujeres de ustedes, ¿todas lo aceptan? O sea, no arman pancho porque dicen, no, no importa, vete, el fin de semana, vete de gira, ¿sí? O sea, ¿sí? No les hablan de este... Tú nos podrías, este, contestar esa pregunta, si no sabes. Sí, tú eres esposa de un músico y tú os podrías también. ¡Cóntame, cóntame! Estamos entrevistando también. No, yo ni lo pelo, que no se me mueva. No, pues... Es difícil. Es difícil, es difícil, pero... Pero, pues, yo creo que, pues, tratando de llevar la fiesta bien, yo creo que sí se puede, más o menos, ¿verdad? Porque si no se pudiera, perdón, ya lo hubiéramos despertado, ¿no? Bueno, yo en mi caso así me conoció, ¿no? Desde mis 17 años me dedico a esto con mi anterior grupo que fue Tatuaje Vivo. Tú dices algo, ¿desertaríamos? ¿Desertarían del matrimonio o del rock? Ah, esa es una muy buena pregunta. Es que... ¿Del matrimonio? ¿Del matrimonio? En mi caso también me conocieron en una tocada en vivo. Entonces, es difícil. Yo lo veo como que no podría... Es mi trabajo, es parte de mi vida. O sea, no podría... Sería como matarlos, ¿no? Sí, sí. Yo siento que sería, ¿no? Como dice Javier, hay que llevar la fiesta en paz, disfrutar el tiempo que uno está... No, yo creo que sería... No te quedan nerviosos. Dijera... O quieres pasar a otro tema. No, pues... Si te metieran a prisión, te quitarían tu libertad. O sea, sería algo que no se lo desearían ni a mi peor enemigo. Pero sí sería una... Que te quitan una parte de tu vida, ¿no? ¿Y qué escogerías tú? Pues... Yo creo que... Yo escogería... Escogerías las dos, ¿no? Escogerías la familia y la música. Pero existe esta onda ruda donde dicen o esto o esto. Escoge. ¿No? En este caso, en este punto. Yo creo que la música nunca la puedes dejar. No la vas a poder dejar. A ti se habla. Afortunadamente no estamos en ese caso, ¿no? Sí, no. Por ahora. Ok, ok. Nunca los vayan a orillar a eso, ¿eh? Por favor. Aquellas que vivan con artistas. Bueno, estábamos en esta parte de su inicio. ¿Tienen dos producciones? Sí. Dos producciones. La primera y la segunda, ¿no? La primera y la segunda. La primera, ¿cómo fue? ¿Cómo empezó? ¿Cómo inició? ¿Cómo se decidieron a que realmente dijeron? A ver, ya, vamos a aventarnos a hacer la primera producción. Con mi anterior grupo estábamos trabajando en un disco nuevo, ¿no? Con Tatuaje Vivo. Y en ese grupo yo grababa la mitad de las canciones y Omar Castro, que es el vocalista, la otra mitad. Y así grabamos con Tatuaje como cinco o seis discos. Y ya tenía yo cinco canciones, solo era agregar otras cinco. Y como él se salió primero de Tatuaje Vivo y luego yo, pues ya yo tenía cinco canciones. Y al contactar a él, pues escribí otras cinco. Y así fue como empezamos a ensayar los tres. Javier Vázquez, Javier Martínez y Ricardo García las, pues las maquetas de lo que fue el primer disco titulado Sin Mí, ¿ya? Ya luego contactamos a Marco y como aquí mismo es el estudio, pues aquí lo trabajamos. ¿Cuánto tardaron en sacar esta producción? Como un año y medio. Yo creo que el primer disco fue un poco más sencillo, porque no fue un disco tan producido. Ya prácticamente traíamos, pues, la mitad, la idea de la mitad del disco. Y, pues, bueno, creo que el aporte de Marco y de Vázquez, pues, sirvió mucho, porque, pues, se facilitó. Fue, creo que a mí se me hace que fue muy rápido. El primer disco, este, lo grabamos en Discos Cintas de M. Lo grabamos aquí, pero lo llevamos allá. Ah, sí. Sí, y ya, bueno, con el señor Octavio ahí trabajamos el primer disco y ya después, bueno, ya después seguimos con él. Pero estaba muy interesado en ese primer disco y eso fue lo que ayudó a que saliera rápido. Entonces, ¿ese disco salió con sello de Denver? Sí. Este disco ya sale con este sello independiente. ¿Cómo se llama su sello? Pues, simplemente es un sello independiente, balance, balance, protección. Ah, ok. Anótenlo y regístrenlo. Y grabado aquí en Acro Records, con el ingeniero Marco. No soy ingeniero, pero grabado aquí. ¿Qué diferencia encuentran en esta parte? Denver los patrocinó, digamos, aunque ustedes grabaron el disco, como dicen, lo grabaron aquí en el estudio. Patrocinó Denver de cierto modo la maquila, me imagino, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo estuvo la onda? Ok. ¿Ha habido diferencia en esta parte de trabajar con una disquera y ser totalmente independientes? ¿Quiénes? Fue totalmente un reto. Un reto. Mucho trabajo. Ahora sí nos costó lo que no nos costó en el primer disco. Porque ahora estábamos involucrados en todos los aspectos. Desde armar una portada, desde las canciones, ver lo de la maquila, ver lo de la distribución. Todo y era algo nuevo para nosotros. Estábamos acostumbrados con nuestras otras bandas. Éramos en Denver, simplemente grabábamos y salía el disco. Pero ya trabajarlo de esta forma fue todo un reto. Teníamos un poquito de temor por lo que fuera a pasar. La decisión de haber tomado, esa decisión que tomamos de ser Denver y ahora ser independientes, fue valiente, pero yo creo que fue acertada. Porque ya con el tiempo que ha venido, creemos que fue una muy buena decisión. Bueno, este, Marco tiene razón. ¿Cómo sienten en este tiempo la escena dentro del rock and roll mexicano? ¿Qué mejorarían? ¿Qué cambiarían? ¿Qué harían para que la escena del rock empiece a resurgir? Así exactamente, a resurgir. Bueno, pienso que debería haber un respeto hacia los grupos de parte de los organizadores. Si te marcan y llegas a un acuerdo de tocar a un horario y un precio el cual ellos te tienen que dar, a la hora de llegar, pues no te respetan ni el horario y te dan lo que quieren, que por qué no salió y que eso. Pienso que esa es una de las partes y otras, pues, que el medio está muy saturado, ¿no? Hay demasiados grupos, no sé. Debería haber menos, o sea, no sé. No, no puede haber muchos, o sea, de lo que se trata es de que si los grupos le echamos más ganas para grabar mejor, para que nos oigamos mejor, dar un buen espectáculo, ahí es donde ya empieza a cambiar todo, parte de todo el rollo. No ser, pues sí, que los discriminan, no, porque tocan rock o algo así, no, pues no. O sea, la cuestión es de que todos le echemos ganas para superarnos, para, como, ¿quién dices? Pasar a otra etapa de la música, sí. Creo que otra cosa, bueno, los espacios, ¿no? Nos hace falta que nos abran más espacios en general, que no nos sigan teniendo en el concepto de hoyo en el hoyo funky todavía. O sea, creo que hay o habemos muchas bandas que necesitamos que nos volteen a ver para que vean que, pues, estamos trabajando, ¿no? Y, este, eso. Y otra cosa también, pues, el respeto de la gente, o sea, ven mal, creo que, al rock urbano, que dicen, por el tipo de comportamiento de la gente, ¿no? O sea, los ven mal, pero tampoco no se dan cuenta de que, pues, hay raza bien chida, hay familias que, o sea, desgraciadamente por unas personas pagamos todos y, pues, eso. Hablando de esto que comentaban, el rock urbano, o sea, ¿por qué rock urbano? ¿Ustedes están de acuerdo con esta parte de rock urbano, rock, qué es, qué es esto, qué es este mundo en el que vivimos muchos? Pues, la verdad, nunca he sabido quién le puso ese nombre, ¿no? Este, mis influencias, pues, son de rock de todo tipo, ¿no? No sé quién le puso ese nombre rock urbano. Si es blues, heavy metal, ya, sí. ¿Alguien sabe de dónde viene el nombre de rock urbano? No, pues, más, creo que por algunos exponentes, artistas, que sus canciones eran sobre la urbanidad y por ahí surgió, pero encasilló muchos géneros, grupos, y ahí vamos todos, ¿no? De un tiempo para acá ya es rock urbano, ¿no? Oye, pero ahora dicen que reggaetón, que también que es música urbana. Reggaetón urbano. Sí, reggaetón urbano, que habla de... No, ni hablamos de lo que habla. No, 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 no habla de nada de la urbanidad. Habla de sexualidad casi. Ok, porque por decir, podríamos comparar grupos como Erosmith, Rolling Stone, pero pues ellos no le pusieron rock gabacho urbano. No, pero también hablan de todas las situaciones de amor, de la calle, de las drogas, de todo. Pero aquí a alguien se le inventó. Alguien se lo sacó de la manga y de cierto modo lo adoptamos, ¿no? Sí, sí. Este, y... Nosotros por eso decimos que somos rock mexicano. Balancia, rock nacional. Rock nacional, rock mexicano. Así es, yo creo que tenemos que apoyar al rock nacional. Y bueno, si alguien sabe, conoce a la persona o así, que haya dicho que esto era rock urbano, por favor, ahí comenten ahí abajo, a ver, a ver, ¿no? Igual, y los invitamos aquí a la fiesta de los ocho años de balance, ¿no? Claro, de todos. Que le atine. Yo le he preguntado y nomás no, Ayo, la respuesta, ¿no? No olvidamos nada, ni media palabra, solo disfrutemos de esta noche ya. Buscamos el cielo en la intimidad y luego perdernos en su intensidad.